¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Sian Mendes y Hailey Baldwin se reencuentran en la Gala Met después de su ruptura. Hace un año, en la Gala Met 2018, Sian Mendes y Hailey Baldwin se presentaban por primera vez como pareja oficial, confirmando así los rumores y con una actitud muy cariñosa y llenos de romanticismo, vestidos de la misma firma, Tommy Hilfiger, y poco rato separados. Sin embargo, el amor entre esnovio de Camila Cabello y la que era esnovia de Justin Bieber no duró mucho tiempo y en julio de 2018 se confirmaba su ruptura después de que la modelo borrase de sus redes sociales todas las imágenes que tenía con el cantante. Parece que la relación entre ambos no terminó del todo bien y Hailey Baldwin decidió eliminar cualquier rastro que le recordase su corto pero intenso romance con Mendes. Poco después, la modelo retomó su relación con Justin Bieber con quien se casó a finales de 2018. Ahora, un año después de aquella aparición en la que confirmaban su noviazgo, Mendes y Baldwin han aparecido en la Gala Met 2019 con una actitud diferente, totalmente desvinculados e incluso evitando cruzarse durante la ceremonia. Algunos de los fans esperaban que la modelo acudiese acompañada de su marido Justin Bieber, pero lo cierto es que el cantante no ha vuelto a asistir a ninguna Gala Met desde 2015 y desde entonces ha criticado el evento. De hecho, se pasó la noche comiendo hamburguesas, patatas fritas y chocolate tal y como mostró en su Instagram. ¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace de a continuación en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!